Muy buenas a todos mis queridos años, aquí estamos chicos en la carretera conduciendo y tranquilos que llevo las dos manitas bien colocadas, ¿vale? Aquí la mano es al volante. Chicos, hoy nos vamos y nos vamos fuera, nos vamos de excursión, literalmente, ¿vale? Y nos vamos a ver lo que viene siendo un dolmen, ¿vale? ¿Qué es un dolmen? Bueno, así decirlo, como una estructura de piedras que forma como una especie de caseta. Cuatro piedras tal y cual, con una atravesada arriba tal, lo vais a ver, ¿vale? Un dolmen súper antiguo que está, bueno, está por Cataluña, por la montaña del Mont Negra, algo así se llama, ¿vale? Y tal, no voy a dar más datos porque tampoco quiero deciros dónde vives locazo tal, todo eso, ¿vale? Vamos a ir a verlo, vamos a ir a ver, pues nada, también si os mola esto, toda la historia. Hay camino por Mosquecito, toda la historia, montañita. Y bueno, yo solamente espero que os mole, que os molen estos vlogs también fuera de casa y si le dais mucho apoyo, pues que entonces continuaremos, que no sé hablar haciendo. Y nada, espero que se escuche bien el micrófono y todo eso porque vamos en el coche, estamos fuera. Y bueno, a veces ya sabéis que el tema de los audios es un poco complicado, ¿vale? Con las graficas. Si veis así movimiento, estoy parado en un semáforo, cuesta arriba y claro, se mueve la cosa, ¿vale? El Goku está por aquí detrás y eso, está por aquí un poco más allá del Gokulete. Viene con la excursión incorporado el perro, para que se lo pase bien él ahora en el bosque y tal. Y vais a ver, vais a ver escenas del dolmen, vais a ver escenas del Goku y todo eso, ¿vale? Tema iluminaciones y tal, el sol me pega de espaldas, por lo cual, pero bueno, calentito está. Nada, nos vemos por allí, que ahí os enseñaré la información, os enseñaré un panel, escenas, tal. Vais a ver un poquito el camino si queréis y todo eso, ¿vale? Así que nada, nos vemos un poquito más para adelante. Bueno chicos, pues hemos llegado, ¿vale? Y la verdad es que el sitio está tremendo. Yo solo te puedo decir que si me meto por aquí y no me enfoco a mí, y enfoco un poco a todo esto, mirad el camino que vamos a tomar, chicos. Está tremendo, ¿eh? O sea, el Goku se lo va a pasar hoy muy bien. Y mirad, vamos a ver por aquí, para que veáis el nombre, cómo se llama y todo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Vale, espero que lo veáis bien. Yo veo efecto espejo, espero que vosotros lo veáis bien. Y todo eso, está muy, muy guapo el caminaco, chicos. El camino que vamos a pillar. Estoy dudando de si meter el coche o no. Han metido furgonetas y coches, pero no estoy seguro de si se puede 100%, hasta el punto que yo quiero al menos. Creo que me lo voy a jugar a meterlo, ¿vale? Creo que me lo voy a jugar a ir allí. Y nada, a ver qué tal está. De momento el camino guapísimo y muy, muy chulo, la verdad. Se lo va a pasar bien el Goku. Chicos, el camino guapísimo. El Goku se lo va a pasar. ¡Qué flipas! Mira qué guapo. Mira qué guapo. Vamos a subir. Vamos a ver ahí las piedricas y la descripción y todo, ¿vale? Le cruza gente. ¡Uy, va! Os saludamos, que me mato. Vamos a ir subiendo, ¿vale? Poquito a poco. Que el camino lo veáis. Bueno, chicos, aquí tenéis, ¿vale? Como en teoría se hizo el dolmen. ¿Qué decís? A picar piedra, ¿vale? Es como que picaron piedra. Se arrastraron. Hicieron el hoyo para meterlo. Lo metieron y se ve así es que es el perro que me está, ¿vale? Tirando y ya está. Este paso de aquí yo no me lo creo, sinceramente. No me lo creo. ¿Cuántos tíos y cuánta fuerza hay que tener para eso? No me lo creo. Pero bueno, aquí tenéis un poco, pues... Está un poco cortado, ¿vale? Pero todo da la explicación un poco para... voy a decirlo. Y ahí está el dolmen. Que ahora vamos. Bueno, pues hemos llegado hasta arriba, chicos. Y el dolmen es más chiquitito de lo que pensaba. Está por aquí. Está bastante chulo. Voy a ir subiendo yo. Mira. Con cuidadito. Y es esto realmente. Es esto. Pasa que yo voy con la aventura del Goku, ¿vale? Que me va tirando. Es realmente esta cosita de aquí, chiquitica, ¿vale? Enfocamos dolmen ahora, yo no importo. Y realmente es así pequeñito. O sea, yo pensaba que iba a ser más grande. Y está bastante, bastante chulo. Bueno, por dentro estáis viendo ahí orugimitas, reinas que flipáis. No veas tú que te haces de pizarra con tu hormigote. Y está bastante chulo. Y mirad, si nos venimos por aquí, vemos a un salvaje tirando. El solo, el solo levantó la roca superior del dolmen. El solo, ¿vale? Con lo que tira. Y nada, ahí tenemos esto por aquí. Vamos a darle la vuelta por aquí para que lo veáis, ¿vale, chicos? Espero estar enfocando más o menos decente. Por aquí, por aquí, por aquí. Y mirad, aquí supongo que esto ya es la gente que se entretiene a hacer cositas aquí con las piedras. Y pues hacen sus construcciones y sus cosas aquí, sus movidas. Hacen estas cositas, tal y cual. Y bueno, que esto es más pequeño de lo que yo pensaba. Pero está muy chulo. Vamos a seguir, chicos. Mirad, chicos, detalles, ¿vale? Del dolmen. Fijaos cómo está hecho, ¿vale? Se supone que esto está bajo tierra. Y luego, la parte superior. Mirad los detalles. ¿Vale? Que voy con gafas de sol y tampoco veo bien lo de la cámara. Mirad, aquí solamente lo aguanta esta punta. Esto por aquí, si os dais cuenta, allí en el fondo también lo aguanta esto. La roca, sí. Allí en el fondo lo aguanta un rocote. Bastante importante. Pero esto os digo yo. A ver, no es tan grande. Se podría llegar a hacer, sí. Se supone que esto tiene miles de años aquí puesto. Mirad, qué guapo. Y se supone también, por lo que yo he mirado información, ¿vale? Tenéis el nombre antes en el vídeo, lo habéis visto el nombre. Y aquí incluso han llegado a hacer cositas, rituales, ¿vale? O sea, ya me entendéis. ¿Qué me gustaría hacerlo? Pues claro que me gustaría. Pero ya veremos, ¿vale? Esto es venirse por la noche, dejar la grabadora, pim, pam, pum. Sería muy interesante hacer eso. Así que nada. Voy a seguir, chicos, porque se me llevan al Goku por ahí arriba. Y bueno, voy a ver qué hay por ahí arriba. Hay más camino, ¿vale? Tampoco quiero que quede muy corto el vídeo. Está muy guapo el dolmen. Qué guapo, ¿eh? Súper guay. Y nada, que continuamos, ¿vale? Espero que os esté gustando un montón, fuera de casa y todo. Así que nada, vamos a seguir. Bueno, chicos, pues acabamos de llegar a lo que es el santuario de Santa Eulalia, que era una iglesia, se supone. Pero como veis, tendría también cementerio. Mira, vamos por aquí. Os enseño un poquito. Mira, tiene, bueno, la entrada tal. Y aquí tiene, pues, lo que vendría siendo el cementerio y todo esto. Está bastante interesante. Está bastante guay. Y vamos a dar la vuelta por aquí. A ver, nos acercamos un poquito, damos la vuelta y vamos a ir rápidos. A ver qué más hay por aquí. Curvita buena. ¿Vamos puntitos? Vale. Aquí se puede incluso entrar. Se puede incluso entrar aquí. Si nos ponemos... Podemos incluso entrar aquí, por lo visto. Aquí tenéis una puertecita y tal. Y claro, tienta bastante. A ver, vamos a hacer una cosa. Atamos algún corto, muy, muy en corto. Que no haga... Uy, perdonad, el enfoque. Que no haga de las suyas, ¿vale? Muy en cortito. Y aquí, claro. Es que mirad cómo está todo, ¿vale? Da cosica. Los árboles, los animalillos, las palomas por aquí. Vale, a ver. Vamos a enfocar por aquí. Mirad, chicos. Vamos a ver cómo está todo esto. Mirad qué guapo. Cómo está todo. Bueno, aquí está como una puerta que no se podría, en teoría, continuar. O sí, no lo sé. Pero da su cosita, ¿eh? Está bastante chulo esto. No, es una... No hay salida. ¿Vale? No hay salida. Así que vamos a salir de por aquí. Está muy chulo esto, ¿eh? Os lo digo, está muy chulo. Vamos a continuar dando la vuelta por aquí. A ver qué nos encontramos. A ver, Goku, que me salta el perro. Un montón de ramas, un montón de hojas que hay que esquivar. Eso seguro. A ver. Voy por aquí esquivando un poco de todo. A ver, nos vamos a meter por aquí con cuidado, ¿vale? Y ahora volvemos. Bueno, chicos, pues estamos aquí en la puerta. Y mirad esto en la puerta. Se vería lo que viene siendo el interior de lo que sería la iglesia. Vamos a poner esto aquí para poder enseñaros bien. Mirad aquí el suelo. Y a ver si podemos meter esto por aquí. Ahí está, eco. Escucha, eco, polvo, chicos. A ver si os puedo poner todo bien. Y bueno, y por aquí tenemos otro caminito. Que como veis está todo esto tirado, destrozado. De la pared que se ha caído. También hay que tener cuidado en estos sitios. Porque todo esto está hecho polvo. Entonces podría... Imaginad que nos metemos y se desprende algo más. Vale, esto ya tiene pinta de que es así. Ojo, una puertecita aquí, chicos, también. Mucho cuidado. Que vamos a ver. Tenemos varias cosas. Tenemos aquí también como otra estructura, ¿vale? Y aquí tenemos esta puerta. Que vamos a acercarnos, ¿vale? A ver qué tal. A mí es que me encanta todo esto, chicos. Espero que os esté gustando mucho este vlog. Que está tremendo. Vale. Esto es puerta, si estáis viendo. Por dentro. Que conecta con aquel lado. Vale, esto conecta con aquel lado. Y luego tenemos por aquí, como os he dicho. A ver. Como otra estructura. Otro algo que no sé exactamente qué va a ser, ¿vale? Exactamente esto de aquí. Vamos a ver por aquí, a ver qué hay. Os enfoco yo para que vayáis vosotros primero. Y si pasa algo, vosotros me avisáis, ¿vale? Está muy chulo. Bueno, pero esto ya es aquí. Árbol. Es prácticamente... No hay... Por así decir, nada. Cuatro paredes, hechas polvo. Todos hierbajos, como podéis ver. Y ya está. Y por aquí, pues, más camino. Más bosque a full. Y más, no mosquitos, sino aviones. Estos no son mosquitos, chicos. Estos son aviones que flipáis. No, está bastante guay. Lo que me hubiera gustado es que la puerta no estuviese cerrada. Que estuviese abierta para poder entrar. Y poder... Pues eso, entrar y ver las cositas. Pero bueno, no se puede. Está la puerta esta bloqueada con rocas. La puerta principal está... Diría que cerrada. Vamos a comprobar si está cerrada o no. Pero yo diría que sí va a estar cerrada y no se puede pasar. Así que vamos a ver qué podemos hacer con esto. Tengo un mosquito que me está persiguiendo desde que nací. Nada, mirad, chicos, si está cerrado. Mirad si está cerrado. Cerradísimo. Cerradísimo, ¿vale? No se puede. Pero esto, chicos, lo que vais viendo vosotros, es lo que voy viendo yo. Muy chulo. Sé que estáis viendo la reja y es un poco incómodo, pero bueno. Estoy viendo pues aquí a nuestra amiga, que esta sí que se cuela para adentro. Que da gusto. Pues... Muy guapo. Muy guapo, la verdad. Está muy bien, está muy guapo. Y bueno, no teníamos planeado encontrar aquí la iglesia de Santa Eulalia, que se llama. Y que estuviese esto así. Y sobre todo con el tema de que también tenía su zona o cementerio. Es que mirad aquí, chicos, para meter a los difuntos y tal. Vale, da un poquito de cosa y eso. Pero es lo que tiene. Y es curioso que haya... No sé si lo veréis allí, uno un poquito abierto. Voy a intentar enfocaros, ¿vale? Allí hay uno abierto. Obviamente esto y obviamente este. Aquí sería un sitio muy interesante, ¿vale? Estaría muy guapo incluso el tema de subir. Un sitio muy interesante para llegar a hacer por la noche psicofonías. Por aquí, bueno, pintadas. Círculos de la estrella de David, tal. Bueno, ya estáis viendo lo que hay por aquí, ¿no? Esto ya es gente. Esto ya es gente sin más. Es gente y punto. Nada interesante. Pero bueno, está bastante chulo. Así que tampoco hay más. Lo que os he enseñado, lo que habéis visto, es lo que hay. No hay más. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Y si no hay nada más en el viaje de vuelta, pues espero que os haya gustado, ¿vale? Bueno, gente, estamos en el camino de vuelta. Si me escucháis el audio raro que estoy hablando por detrás del micro. Aquí, ¿vale? Es todo bosque. Y perfectamente... No es que pueda haber jabalís y tal. Es que acabo de escuchar un jabalí. Por eso le he dado a grabar. Digo, si hay algo o lo que sea, que lo veáis vosotros también. La muerte del tito locazo. ¿Cómo fue? Y nada. Aquí viene este fiera que es el que me va a defender. Que le ataca en Chihuahua y huye, desgraciado. Y nada, el caminito de vuelta, como veis, está ya lléndose el sol. Con lo cual, más vale acelerar el paso un poquito. Y pirarnos en el medio del bosque con jabalíes. Así que vamos a ello, chicos. Que no hay ganas de morir aquí en la nada. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir ya. Estamos aquí en el caminito de por donde hemos subido. Toda la historia ahí con el gocullito y todo. Y aquí, tened cuidado con una cosa, ¿vale? ¿Por qué? Por el cartel ahí arriba. ¿Vale? Área privada de caza. Nos vamos a ir antes de que nos confundan con un jabalí. Y nos peguen ahí un tirascazo ahí. Y tengan cena. Así que nada. Likes si os ha gustado. ¿Vale? A tope. Y más vlogs. ¡Chaitu!